...de la Diputación Local, porque vi que mi alta solvencia moral y mis condiciones en las que yo ando luchando contra la corrupción no me permiten continuar porque es darle a Claudia Sheinbaum como la candidata oficial, como la candidata que ya viene señalada para que sea nuestra próxima Presidenta de la República, no me lo permiten, ya que el señor Noroña, pues a todo bien, ya está falseando, ya está traicionando y ya está mintiendo los principios fundamentales por los cuales llegaron al poder. Entonces no me es grato continuar con esa candidatura porque sería faltar a mis principios morales.